hoy. Y a esta hora continuamos con más información y para eso vamos a conversar con el licenciado Everjony Monroy, que él es subjefe nacional de gestión de emergencias, desastres y transporte de pacientes de la Caja del Seguro Social, y él nos va a estar dando esas recomendaciones obviamente para estas fiestas patrias en temas de emergencia. Buenos días, señor Monroy, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Sí, es importante mencionar pues que la Caja del Seguro Social emitió una alerta verde institucional a partir del día de hoy, al mediodía, 2 de noviembre, hasta el lunes 7 de noviembre a las 6 de la mañana, en miras de garantizar la prestación de servicios en 33 unidades de salud que van a estar abiertas en los servicios de urgencias a nivel nacional, igual desplegaremos 44 ambulancias en todo el país para apoyar a la Fuerza de Tarea Conjunta a nivel de carretera y la área de los operativos. Sí, es importante también recalcar pues que los servicios de urgencias deben ser utilizados de manera adecuada, entender cuando no es una urgencia y que es una emergencia. Los cuartos de urgencias tienen un sistema de clasificación de triage, por lo cual tipifican si realmente es una urgencia para atenderlo en hospitales o puede ser atendido en policlínicas o áreas de menor capacidad de atención. Licenciado, importante que nos recalque entonces cuáles son realmente esas emergencias y cuáles podrían no ser catalogadas como emergencias para que entonces las personas lo tomen en cuenta al momento de la situación. Claro, importante, ¿no? Las mordeduras de serpiente, accidentes automovilísticos, dolores en el pecho para adultos mayores, convulsiones no controladas, debilidad o adormecimiento en extremidades también, son consideradas emergencias por lo cual deben acudir a un médico. ¿Qué no son emergencias? Pues, resfriados, diarreas, vómitos, gastroenteritis, dolor en alguna articulación o dolor de garganta hace cuatro o cinco meses, en fin, o sea, entender cuándo debemos ir realmente a un servicio de urgencias y cuándo no. Por eso es que muchas veces, pero la prestación se les brinda todo, simplemente a veces hay un descontento porque los dejan esperando muchas horas y ven que están pasando otras personas que llegaron después de ellas, pero simplemente que cuando lo clasificaron entró en un concepto de urgencia. Ustedes van a estar entonces abiertos a las 24 horas y también las clínicas y las proniclínicas, como usted dice, también van a estar dando el servicio durante estos días libres. Sí, es correcto. Vamos a tener 33 instalaciones de salud, entre ellos vamos a contar con ocho hospitales y obviamente 24 instalaciones de salud primaria policlínicas que le llamamos los sueltos. Durante estos días hay recomendaciones que les puede brindar al público para evitar recaer en temas que sabemos que hay temas que son obviamente no estamos preparados, no estamos listos o no sabemos que van a ocurrir, pero ¿cómo podemos prevenir aquellos que sí podemos evitar que sucedan? Sí, bueno, es importante entender que la alerta lo que nos manda es a tener que todas las unidades de salud cuenten con sus planes de emergencia y coordinación, lo cual lo pudimos ver el día de ayer, que incluso después de la explosión nuestras instalaciones de salud ya estaban listas y destinadas para esperar esa afluencia masiva de pacientes. Y eso es lo que buscamos con esa alerta, tener un recurso humano preparado, disponible, para eventos masivos precisamente. No obstante, igual accidentes automovilísticos, las personas deben entender que son fiestas patrias, no son para el consumo y abuso del alcohol, pueden ocorrear problemas, los juegos pirotécnicos, las quemaduras por juegos pirotécnicos, las pérdidas de extremidades, tener mucho cuidado con quien manipula estos implementos. Igual pues en el interior del país y en muchas áreas se reúnen las familias haciendo sopas comunales, amaladas, los niños juegan, evitar esas quemaduras de niños jugando cerca de las estufas. Al salir pues es importantísimo irnos de casa, apagar la llave de gas, las tomas corrientes, entonces cualquier cosa que pudiera generar un incendio o una explosión en función de cuidarnos. Entendiendo que el primer anillo de seguridad somos nosotros mismos. Licenciado, usted mencionó la emergencia del día de ayer, obviamente en Ubarrio. Usted tiene una evaluación de la cantidad de personas que están en la caja del Seguro Social, que estuvieron allí y el estado de ellas. Bueno, dentro del manejo inicial, como vieron, el comandante del incidente fue precisamente el demérito cuerpo de bomberos. No obstante, la caja del Seguro Social pues brinda el apoyo. Nosotros atendimos alrededor de cuatro pacientes que fueron llevados de manera inmediata, fueron los pacientes más críticos. No obstante, pues ya la definición de estos pacientes debe ser emitida por otra instancia superior a mi departamento. Pero sí, nosotros coordinamos todo el, e incluso tuvimos dentro del puesto de comando, tres ambulancias y dos sistemas especiales de buque de rescate. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado Monroy, por darnos este, obviamente, Enrique, cómo evitar situaciones de emergencia, cómo evaluar si es emergencia o no, para saber si tenemos que asistir a estos centros de la caja del Seguro Social y obviamente darnos ese balance también de la situación ocurrida el día de ayer en un barrio. Muchísimas gracias, licenciado Monroy. Que tengan buenos días. Buenos días a ustedes.